La senadora que está en la mesa, muchísimas gracias. Y vamos a ir a la última, no sé si quieran ponerse de pie para que nos espabilemos, mientras viene la senadora Hilaria a dirigir una ponencia que es casi casi la única, viene Cepal a acompañarnos, y Sedatu que se le hizo difícil llegar, pero ya está aquí, así que le pedimos por favor a don Humberto Soto de la Rosa, que viene de Cepal, venir a la mesa, y a la licenciada Aida Marina Arvizur Rivas, que viene de Sedatu. Senadora, por favor, mientras se sientan, reconozco la presencia de organizaciones, está con nosotros la CNC, está con nosotros a Nehuán, están mujeres de la CNC, están mujeres funcionarias del Tribunal Superior Agrario, de la Procuraduría Agraria, está con nosotros, están mujeres de Veracruz, está el Tribunal Unitario de Pachuca, está gente de Sedatu, de Cegov, de la Confederación Nacional Agronómica, Hugo Sem, jóvenes, Secretaria de Trabajo y Transformarte, hace muy bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que han estado aquí presentes para que nos presionen y podamos entregar pronto un producto legislativo. Senadora, todos tuyos. Vamos a continuar con nuestro, con nuestro, venga, senadora. Vamos a continuar con nuestro ponente y le damos la más cordial de las bienvenidas al señor Humberto Soto de la Rosa, oficial de Asunto Social de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de CEPAL ONU, en México, experto en temas de desarrollo social para México y Centroamérica, particularmente en medición de la pobreza y la desigualdad, empleo y protección social con enfoque de derechos, con énfasis en grupos de infancia, juventud, adultos mayores, género, migración, cursos impartidos en análisis de encuestas sociales, evaluación de impactos de programas sociales, estadísticas e indicadores sociales y desarrollo sostenibles, licenciado en actuaría de ITAM, maestro y doctor en ciencias de la UNAD, funcionario internacional de las Naciones Unidas desde 2008, con experiencia previa como funcionario público en la dirección de seguimiento al programa de Desarrollo Humano Oportunidades y como investigador académico y docente en Economía y Estadísticas de la ITAM. Ha escrito varios libros, la evaluación integral del diseño de una política pública en caso del modelo integral para prevenir la violencia de género en comunidades indígenas, integración social de Centroamérica, situación al 2012, tendencia y propuestas de CEPAL 2012, programas para el cuidado y el desarrollo infantil temprano en los países SICA, comparación inter... y temporal del índice de marginación en México, utilizando las estadísticas, medición multinacional de la pobreza en México y otras más publicaciones que ha tenido. Le damos más cordial de las bienvenidas, muchas gracias a este Senado de la República y a la Comisión de Reforma Agraria. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la... Muchas gracias a ustedes por la invitación, la CEPAL se convocatoria de estar en este taller, en este foro, en el cual se están tocando temas muy relevantes sobre los avances de género en materia de acceso a la tierra en particular. El objetivo de la ponencia, tratando de no ser reiterativo con lo que ya se ha dicho a lo largo del día, sería reafirmar los enfoques de derechos y de género. Sería también mostrar algunas realidades de otras latitudes. Siempre conocer lo que ocurre en otros países es bueno para hacer un análisis comparado de lo que ocurre en nuestro mismo país. Y además, quisiera yo plantear algunas ideas desde otras experiencias que han trabajado el tema y otros temas similares, para conducirnos hacia propuestas, como ya mencionaba alguien en el público hace un momento, ¿no? Tratar de aterrizar esto hacia propuestas concretas. Una primera reflexión que me gustaría hacer es mencionar que a lo largo del día se han combinado dos aspectos fundamentales del concepto de mujer dentro del ámbito de la política pública, que es identificar a la mujer como sujeto actor estratégico del desarrollo. Y es cierto, la mujer puede tener un rol preponderante en beneficio de todos y todas en el desarrollo del país. Pero más allá de eso, también es importante reconocer a la mujer como sujeto de derechos. Y para nosotros, desde Naciones Unidas, eso es fundamental. La idea sería tratar de armonizar ambos. Entonces, con esta reflexión quisiera comenzar la conferencia. Si me ayudan, por favor, a pasar las diapositivas. Bueno, el título está ahí. Autonomía económica de las mujeres, las experiencias internacionales. En mi nombre. Una motivación. Miren, hace algunos años, en un trabajo que se hizo en América Latina, se compilaron algunas reflexiones de mujeres que estaban trabajando en las zonas rurales y que vivían en las zonas rurales. Este es un testimonio muy claro de lo que pasan muchas mujeres de nuestros países. Ella menciona, Todo está a su nombre, porque él es quien trabaja. Y es un testimonio de una ama de casa latinoamericana, que al decir esto se lamentaba de que él a menudo incluso la amenazaba con dejarla, llevándose todo lo que tenía. Entonces, este es el esquema, el punto de partida del cual quisiera yo iniciar con la ponencia. La siguiente, por favor. Lo que estamos trabajando desde Naciones Unidas y desde CEPAL es tratar de lograr la igualdad de género, a través de mecanismos como la autonomía económica de las mujeres, pero con otras autonomías. La siguiente, por favor. La anterior, pero es que no vi. La igualdad de género conduce a pensar el pleno ejercicio de los derechos por igual, para todos los individuos. Los derechos humanos no mencionan ninguna discriminación por sexo. Y a su vez tenemos el tema de la autonomía económica de las mujeres en tres dimensiones, que más adelante vamos a retomar. La dimensión económica, la dimensión física y la de toma de decisiones. Lo que quisiera que ustedes pudieran ir haciendo a través de la ponencia es tratar de aterrizar estas tres dimensiones al contexto en el cual se plantea este foro. Los derechos humanos se fundamentan en el respeto a la dignidad y valor de cada persona. Tienen una injerencia en todos los seres humanos, sin distinción de, entre otras cosas, el sexo. Y el ejercicio puede ser individual, pero también colectivo. Y es relevante también en estos contextos porque muchas cuestiones de tierra se manejan a nivel comunitario. La siguiente, por favor. Les quisiera hacer en esta primera parte de la ponencia un recorrido rápido sobre el tema de los hitos hacia la igualdad de género. Primero, empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos están consignados, son múltiples. Dentro de algunos de esos derechos está esbozado el concepto de autonomía económica, pero en realidad son derechos más generales. A la vida, a la libertad, a la educación, libre pensamiento, religión, etc. Por tal motivo, posteriormente, 20 años después, la siguiente, por favor, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece justamente ya más acotados los derechos a la vida, a la libertad, al juicio justo, a la privacidad, libre tránsito. Y a su vez, en ese mismo año, se definen los derechos económicos, sociales y culturales a través del Pacto Internacional que lleva ese mismo nombre. Este pacto menciona ya derechos más concretos a la protección social, a un nivel adecuado de vida, vestido, alimentación, a un nivel más alto posible de salud y educación, al trabajo en condiciones justas y favorables. Reitero, esto está mencionado para todos los seres humanos, sin distinción de sexo. Posteriormente, tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1967. Esto para reafianzar que dentro de los derechos humanos, uno de los grupos a los cuales se tiene que cubrir todos sus derechos, garantizar todos sus derechos, es a la mujer. Y la idea de esta convención era plantear lineamientos estratégicos, modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias. Vean el año en el que está planteado esto, 1967. Estamos en el año 2016 y esto todavía no se logra. Garantizar una comprensión adecuada de la maternidad como función social y reconocer la responsabilidad común de hombres y mujeres en la educación y desarrollo de los hijos. Y nuevamente, reflexionando, ¿cuántos hombres se involucran activamente en el desarrollo de sus hijos en nuestra región? La tercera cuestión es asegurar la igualdad en derechos, trabajo, igual remuneración, seguridad social, créditos. Ya están mencionándose aquí algunas cuestiones que se han venido tocando a lo largo del día. La siguiente, por favor. También se mencionó en la mañana que en México, justamente hace ya 41 años, en 1975, se celebró la primera conferencia internacional de la mujer, con tres objetivos prioritarios, que eran lograr la igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género, lograr la plena participación de las mujeres en el desarrollo, que es tenerlas como sujetos activos de desarrollo, y lograr una mayor contribución de las mujeres a la paz mundial. ¿Qué es lo que se ha logrado desde entonces? La pregunta la dejo al aire para reflexionar. Después de esa primera conferencia, hubo más conferencias internacionales. En 1980, en Copenhague, una que tocó los temas de educación, empleo y salud. En Nairobi, en 1985, la participación social y política. Y para el año 2000, en Beijing, se celebró una que fue un hito, que se ha sido un hito, tal vez, de los más importantes en este tema, y que tocó el tema de pobreza, educación, salud, violencia, conflictos, poder, medio ambiente, niñez, y entre otros, la economía. Entonces, ya para el año 2000, se empezaba a sentar el concepto de economía, vinculado con el tema de género. La siguiente, por favor. Esto fue a nivel internacional. A nivel América Latina, también se han celebrado reuniones y conferencias al respecto del tema. Todo empezó en 1980 con la conferencia de Belén Dópará, donde se tocaron temas generales como los que se tocaban en ese entonces, de derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de asociación, de religión o de no violencia. Tuvieron que pasar otros 25 años aproximadamente, para que en las conferencias de América Latina ya se aterrizaran los temas más relacionados con lo que se toca el día de hoy en este foro. En Quito, en el año 2007, entre otras cuestiones, se plantea formular e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible a las mujeres, a la propiedad de la tierra y el acceso al agua y a otros recursos naturales y productivos. Entonces, bueno, les invito, les conmino a que lean los resultados de estas convenciones. Son acuerdos, son consensos de todos los países de América Latina, que en principio están firmados y, bueno, México forma parte de este proceso. En Brasil, en 2010, se habla de garantizar el acceso de las mujeres a activos productivos, incluidos la tierra, los recursos naturales y el acceso a crédito productivo, tanto urbano como rural. Hablamos aquí ya de acceso a tierra y el tema del crédito, que también se ha mencionado. Para el año 2013, lo que tenemos es ya un marco conceptual mucho más acotado, mucho más bien definido. Cabe señalar que en todas estas últimas conferencias que he mencionado, la CEPAL ha fungido como secretaría. Entonces, ha fungido con la labor de acercar conocimiento, acercar el apoyo técnico para las conferencias mismas. En este sentido, en 2013, lo que se definió fue un concepto ya más específico de autonomía de las mujeres, como factor esencial para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un contexto de plena igualdad. Entonces, el horizonte es la igualdad, el medio es la autonomía económica de las mujeres. Obviamente, todo esto en un enfoque de derechos. Y se definen tres pilares fundamentales que van interconectados, como vamos a ver más adelante. La autonomía física, es decir, el control sobre el cuerpo y sobre la salud integral y el derecho a una vida libre de violencia. La autonomía económica, dentro de las cuales se reconoce el acceso a la tierra y a la capacidad de generar recursos propios. Y la autonomía en la toma de decisiones, en plena participación en este elemento de toma de decisiones que afectan tanto su vida como la colectividad. Y por supuesto que ya podemos ir viendo, aterrizando lo que se ha venido mencionado en el día, la autonomía económica, el acceso como tal a la tierra, que hace un empoderamiento a la mujer. Pero también el tema de la toma de decisiones, sobre todo cuando se trabaja con elementos de propiedad comunal, ejidal, etc. Y por supuesto que la parte de la autonomía física está involucrada, porque incluso en algunas de las menciones que se hicieron por la mañana, las mujeres tienen más reconocimiento y se les ve como un sujeto de derechos diferente, incluso desde la familia. Entonces cambian las visiones, incluso con la relación conyugal. La siguiente, por favor. Aquí voy a aterrizar a una primera gran reflexión. Mucha gente se pregunta, ¿qué es el enfoque o la perspectiva de género? Bueno, esta reflexión nos podría acotar a algo muy sencillo de entender. Las diferencias biológicas no justifican ninguna desigualdad ni ningún privilegio. Hablemos primero de las diferencias biológicas. ¿Cuáles son las diferencias que podrían marcar una real diferencia, una real desigualdad entre hombres y mujeres? Entonces, el hombre no puede gestar a un bebé, el hombre no lo puede amamantar. ¿Qué más? ¿Alguna otra diferencia? Y aún en esas dos diferencias, después hablaremos del tema de la equidad. Pero en realidad todo lo demás, o sea, digo, se ha discutido que hay cuestiones biológicas, por ejemplo, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, se ha discutido muchas cuestiones, que la atención que tienen los hombres es distinta a la de las mujeres, pero en realidad no hay nada comprobado. Y aún cuando lo hubiera, en realidad no tiene que ver. Las diferencias, entonces, que aparecen en muchos contextos, pues no están justificadas. Entonces, todo lo que sea estrictamente diferencia biológica es desigualdad. Todo lo que no está vinculado con esa diferencia biológica, se puede acotar como desigualdad. La siguiente, por favor. ¿Dónde aparecen estas brechas de género? Por todos lados. En tema de brechas asociadas a la autonomía física, tenemos la maternidad adolescente como un reto para el desarrollo. Mujeres que son madres desde muy temprana edad. En algunos países ha ido en aumento, en otros en disminución. Pero bueno, es un reto, ¿sí? Empoderar a las mujeres desde la adolescencia, saber que tienen derechos sexuales y reproductivos. La siguiente, por favor. Tema de la maternidad adolescente. Aquí en este caso estamos presentando una lámina sobre mujeres alguna vez embarazadas por quintil. ¿Quién creen que está más afecta a estos temas de embarazo adolescente? Los más pobres, los más marginados. Siempre pasará eso. La brecha de recursos, la brecha de ingresos potencia las brechas de género. La siguiente, por favor. El tema del nivel educativo también es un factor. A mayor nivel educativo va a ser menor la probabilidad de que se embarace un adolescente. Entonces, bueno, son brechas que hay que cerrar. La siguiente, por favor. Tenemos un asunto sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En rojo pueden ver los países donde es penalizado en todas las circunstancias. En verde donde no hay restricciones de causalidad. Y en amarillo los países donde hay matices. La siguiente, por favor. En el tema de violencia contra la mujer, aquí lo que tenemos es la muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima. Es para el año 2012 y ustedes pueden ver ahí en números absolutos cómo están los distintos países. En este caso aún no tenemos información sobre México. Y bueno, aquí es un llamado también para que se tenga mayor información, mayores datos estadísticos al respecto. La siguiente, por favor. En otro tema, las brechas asociadas a la autonomía de la toma de decisiones. Entonces, en esta lámina lo que pueden ver es la participación parlamentaria. Es uno de los temas en los que más se ha logrado avanzar en realidad. Y no me lo dejan mentir aquí en la presencia de las senadoras en la mesa. Entonces, aquí podemos ver algunos países. Todavía hay muchos países en los cuales no tienen, tienen muy baja representación de mujeres. Hay cuatro países en el mundo que no tienen representación en los foros parlamentarios, pero en realidad ya se ha avanzado mucho en eso. Naciones Unidas estamos alrededor de los 200 países, entonces cuatro países es una gran minoría. Pero como pueden ver en esta lámina todavía hay una heterogeneidad entre los países de la región, América Latina y el Caribe. No me detengo en los números porque la idea es hacer imágenes genéricas. La siguiente, por favor, sería brechas asociadas a la autonomía económica. En este rubro, por supuesto que tenemos la feminización de la pobreza. En esta lámina podemos ver para 2010, por cada 118 mujeres en pobreza había 100 hombres. Entonces, hay un tema de diferencia que, reitero, no se justifica. Una de cada tres mujeres no tiene ingresos propios. Otro tema que tampoco se justifica. Una vez más, esta misma cuestión se amplía en cuanto a brechas si se analizan por sus rubros. En el área rural, el 38% de las mujeres no tienen esos ingresos propios. Es la siguiente, por favor. La siguiente. En esta lámina ustedes pueden ver cómo las columnas de color violeta, de modo claro, son las más altas. Son las mujeres rurales, en todos los países que tenemos análisis. La siguiente, por favor. Por supuesto que también las mujeres mayores de 60 años tienen más propensión a tener esta condición. Es difícil que accedan a una pensión. Es difícil que accedan a ingresos propios. La siguiente, por favor. También tenemos una mayor propensión a no tener ingresos propios cuando existe una jubilación contributiva, específicamente hablando. Porque las mujeres no trabajan, no cotizan. La siguiente, por favor. Tenemos una menor inserción de las mujeres en el mercado laboral. Una vez más, la justificación no existe, ¿no? Porque es más bien una cuestión tradicional que la mujer se dedique a labores de cuidado. Las brechas se han ido cerrando, es cierto. Ustedes pueden ver ahí que la barra morada va creciendo. La barra verde se mantiene. Estamos en… Espera, es que yo te voy diciendo mejor cuáles cambios, ¿no? Ahí estamos. Estamos en la barra verde con un nivel más o menos homogéneo y en la barra morada un factor incremental. Esto es a través de los años. La siguiente, por favor. Lo que tenemos aquí es, entre países, cómo se ve la inserción de hombres y mujeres al mercado laboral cuando las mujeres deciden estar fuera por motivos de tareas domésticas. Es decir, cuando se les pregunta por qué no estás dentro del mercado laboral, las barras moradas lo que indican es el porcentaje de mujeres que responden por labores domésticas. Y las barras verdes es la misma respuesta para el caso de los hombres. Entonces, digo, en este caso llamaría la atención incluso en los hombres en el país como Ecuador, donde hay un mayor porcentaje de hombres que declaran lo mismo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos una menor inserción al mercado laboral de las mujeres, la tasa de desempleo y la brecha por género. Las mujeres en la barra superior morada y los hombres en la barra verde. Entonces, hay una brecha ahí de desempleo. Estamos hablando aquí de las mujeres que quieren trabajar al igual que los hombres. Ya es la población económicamente activa. Yo tengo la intención de trabajar y entre las mujeres hay más desempleo que entre los hombres. Nuevamente, no hay una justificación. La siguiente, por favor. Estamos hablando también aquí de la tasa de desempleo por mujeres respecto entre el primer quintil y el quinto quintil de ingresos. Obviamente, la barra morada, que es el primer quintil, o sea, las personas que tienen menos recursos, siempre tienen mayor desempleo, mayor tasa de desempleo. La siguiente, por favor. Otro tema que también se ha discutido aquí un poco es los hombres trabajan menos horas que las mujeres en términos totales. Aquí hemos venido analizando el tema de las encuestas de uso de tiempo. Entonces, las barras verdes son las mujeres. El verde fuerte es el tiempo de trabajo remunerado y el claro, el trabajo no remunerado. Obviamente, aquí estamos hablando de mujeres que están trabajando en trabajos remunerados. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Tienen que trabajar para ganar un recurso, pero además tienen que regresar a sus casas a seguir trabajando. Y la barra de los hombres, que es la naranja, siempre es menor en todos los países. La siguiente, por favor. Si además analizamos esto entre rural y urbano, se ve que la barra rural siempre es más alta. Las mujeres rurales trabajan siempre más. Tienen menor acceso a trabajo remunerado y cuando lo tienen, siempre tienen que regresar a sus hogares, hacer labores de cuidado. Además, por si fuera esto poco, la siguiente, por favor. Tenemos que las mujeres, cuando trabajan, ganan menos. A mismo trabajo, menor salario. Tampoco existe justificación al respecto. La siguiente, por favor. En cuanto a las brechas de acceso a activos, lo que tenemos en la región es... La siguiente, por favor. Los hombres trabajan menos horas... Perdón, el título aquí está incorrecto. Los hombres... Las mujeres tienen acceso a internet, al igual que los hombres, en principio, sí. Los datos que nosotros tenemos es que el acceso a internet sí es parejo, pero el acceso no es lo mismo que el uso. La siguiente, por favor. Cuando vemos el uso, ahí está la brecha. ¿Por qué? Pues porque puede ser que exista la computadora en la casa y ahí está disponible, pero las mujeres no acceden menos. Muchas razones, puede ser que no tengan tiempo, puede ser que haya alguna cuestión interna en los mandos del hogar que no les permitan. No tenemos una dilucidación clara, pero bueno. Hay una brecha ahí que no se justifica por razones biológicas. ¿Verdad? Las mujeres no tienen ninguna limitante para acceder al internet. La siguiente, por favor. Tenemos brechas en accesos a tierra y activos agropecuarios. La siguiente, por favor. Bueno, ahí, perdón. Este mapa, lo que nos dice es cuál es el porcentaje de mujeres titulares agrícolas. Ya se ha discutido aquí durante toda la mañana las cifras, que si son entre 15 y 20% de mujeres que tienen en México acceso a las propiedades. Una de las cuestiones que habría que plantear para, digamos, dar crédito a todas las personas que me han accedido en las cifras que han aportado es que hay indicadores diferentes. No es lo mismo la propiedad privada que la propiedad ejidal, que la propiedad comunal, que la propiedad, que el usufructo que estará teniendo el uso de la tierra aunque no sea propio. Entonces, hay muchos indicadores. En este caso, es un solo indicador que son mujeres titulares agrícolas. Y lo que podemos ver aquí es las zonas rojas en el mundo son zonas donde de plano las mujeres no tienen acceso a la tierra. Principalmente, como pueden ver, África y las zonas de Asia del Este. América Latina anda en un indicador principalmente de naranja, que es entre el 10 y el 20 por ciento. Algunos países con un 20 o 30 por ciento. Canadá. Por ahí algún país con entre 30 y 40 por ciento. En el caso de, si mal no recuerdo, es Ecuador. Pero bueno, la mayor parte de los países de la región están en unas condiciones similares a nosotros. Y esto se debe mucho a que, como se ha platicado aquí y se replican en muchos otros países, los modelos de tenencia de la tierra están vinculados con cuestiones de costumbres comunales, las tierras comunitarias. Entonces, la tradición es que el hombre sea el que hereda, el hombre sea el que maneja, el hombre sea el que administra. Por ende, pues el hombre es el que tiene el derecho a poseer, derecho tácito. Una reflexión que quisiera hacer en este punto es, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y entre las múltiples manifestaciones que hubo a través del mundo, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un aporte y dentro de su reflexión, él mencionaba que lo que hemos logrado con avances, por ejemplo, en este caso, en leyes, como decían en el panel anterior en México, las leyes ya garantizan el acceso igual al derecho a propiedad de mujeres y hombres. En leyes, en otras cuestiones que hemos logrado avanzar en temas de género, lo que hemos logrado tal vez sea romper el techo de cristal. Ese límite, esa barrera, ya no está. La mujer ya puede acceder en la misma proporción que el hombre a la tierra. Sin embargo, posiblemente lo que tenemos ahora es una alfombra de vidrios rotos, una alfombra que tenemos que barrer para que realmente se logre materializar ese acceso. Entonces, en este sentido, pues justamente estamos hablando de eso. Ya no hay barreras legales tal vez, habría que reflexionarlo más a profundidad, si en todos los conceptos hay, en todos los contextos, perdón, ya no hay esas barreras, pero ahora tenemos que trasladarlos hacia el acceso efectivo. Bien, la siguiente, por favor. Aquí tenemos la barra de México, es el acceso de las mujeres titulares agrícolas, nada más para que se vea, alrededor del 15.7% es este indicador. Y vemos cómo no estamos al nivel de Guatemala, que tiene 7.8%, pero tampoco al nivel de Perú, que llega a los 30%. Todos los países de la región no pasan del 30%, eso sí, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que está vigente en todos los países, y bueno, es una invitación también a conversar con otros países sobre lo que se está haciendo al respecto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Estas brechas que muestro aquí, ninguna contiene a México, pero son reflejo de lo que ocurre más allá del acceso a la propiedad de la tierra. Este es el tamaño de la explotación agrícola. Las barras verdes son los hogares encabezados por hombres y las amarillas los encabezados por mujeres. En todos los países que tenemos dato, la barra verde siempre es mayor. Es decir, los hombres tienen, cuando tienen acceso a la tierra, tienen mayores tamaños que las mujeres. Hay una brecha que reitero, no tendría por qué existir, porque no existe una explicación para ello. La siguiente, por favor. En esta lámina lo que vemos es los activos ganaderos en unidades agrícolas tropicales, que es una medida específica que se utiliza en este tema, pero bueno, básicamente son cabezas de ganado equivalentes. Entonces, nuevamente en todos los países, los hombres tienen más unidades ganaderas que las mujeres. Hay otra brecha ahí que no se explica por razones biológicas. La siguiente, por favor. Tenemos aquí el porcentaje de hogares que usan el crédito. Nuevamente, las barras verdes son mayores que las amarillas. Entonces, hay una brecha que no se ha cerrado. La siguiente, por favor. Uso de fertilizantes. Son activos que se utilizan para la tierra, ¿no? Estamos profundizando y este también es un mensaje, ¿no? De que no solamente es el acceso a la tierra, sino además cuando ya se accede, como ya habían mencionado aquí la senadora Hilaria, es los medios para poder cultivar, los medios. Entonces, se usa menos el fertilizante en hogares encabezados por mujeres que por hombres. La siguiente, por favor. El uso mecánico, el uso de aparatos o de, en este caso, tractores o otras herramientas. Y aquí incluso es mayor la brecha, ¿no? O sea, realmente las mujeres tienen menos acceso al uso de equipo mecánico. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, esto es el diagnóstico. Vamos ya un poquito hacia la propuesta, ¿no? ¿Cómo cerrar esas brechas? La siguiente, por favor. Me di a la tarea de investigar un poco sobre las prácticas existentes en la región al respecto del propiciar el acceso a las tierras o a la tierra a favor de las mujeres. En realidad, no hay mucho hecho, no hay muchas políticas, no hay muchas prácticas relevantes al respecto. Hay países que han tratado de trabajarlo, en el caso de Guatemala, en el caso de Ecuador, en el caso de Panamá, pero son pocas las iniciativas. Entonces, dado eso, lo que les voy a mostrar es un trabajo que hicimos desde la CEPAL hace unos pocos años sobre buenas prácticas de políticas a favor de la igualdad de género. La idea es, si bien no están enfocadas específicamente en el tema de acceso a la tierra, retomar elementos interesantes y manifestarlos así. Primero empezamos con la política de lucha contra la violencia doméstica en el Uruguay, cuyo objetivo era prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la violencia basada en género. En este caso, bueno, la idea aquí era generar protocolos de atención a la violencia. El mensaje o la lección aprendida para poder extrapolar a otros contextos es que se puede lograr un trabajo efectivo mediante la coordinación eficiente de los actores institucionales. Después tenemos la ley 11.340 María da Peña de Brasil. Esta ley reconoce la violencia en otro contexto, como una violación de derechos humanos. Ya no es un delito menor, es una violación de derechos humanos y por ende tiene que atenderse a ese mismo nivel de violación de derechos humanos. Lo que hace esta ley, por ejemplo, es tener una línea telefónica, un número específico, 180, donde las mujeres pueden hablar y denunciar. Se implementa por medio de protocolos institucionales articulados. Aquí el otro mensaje reiterativo es la articulación interinstitucional es relevante. Un tema que es importante es que responsabiliza a los tres poderes, tanto al ejecutivo como al legislativo y al judicial, es decir, mandata a los tres poderes a la vez y establece consejos consultivos en los cuales trabajan el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social, en una agenda de coordinación interinstitucional. El siguiente ejemplo es la política de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. En este caso se garantiza el acceso y es una de las políticas digamos con matices por peligro de vida, por malformación o por conducta delictiva, o sea, porque el embarazo haya surgido de tal vez una violación o una cuestión similar. El actor principal en este caso es el Ministerio de Salud y Protección Social. Es una entidad que tiene empoderamiento para los procesos normativos y de implementación. Entonces aquí la lección sería analizar cuáles serán las ventajas de tener una sola entidad que implemente porque tiene un poder y digamos una capacidad de coordinación mucho mayor. Después tenemos en tema de autonomía en la toma de decisiones la siguiente por favor. Un ejemplo en la política de paridad y alternancia de género en el Estado de Bolivia, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí el objetivo es lograr la paridad, es decir, lograr un 50-50 en la Asamblea Legislativa y en el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí la lección aprendida es que esta es una política de acción afirmativa, es decir, no es nada más promovemos o quitamos los límites para que las mujeres y los hombres tengan derecho a ser parlamentarios, sino exige que aproximadamente el 50% de los parlamentarios sean mujeres y el 50% sean hombres. La instrumentación se da con distintos elementos, tratando de que cuando hay un registro para ser parlamentario se registre alternadamente un hombre y una mujer, que vayan en parejas en algunos casos, etc. En el tema de Costa Rica hay una ley similar de paridad y alternancia electoral, pero va más allá de la parte parlamentaria. También plantea la paridad en delegaciones, en nóminas y en órganos del poder ejecutivo. Es decir, la idea es que en... ...de la mujer, cosa que también es relevante, en fiscalización y en seguimiento. Está empoderada para darle seguimiento a que esa norma en todo el poder ejecutivo se cumpla. La siguiente, por favor. Hacia la autonomía económica, tenemos también algunas buenas prácticas interesantes. Yo creo que esta es de hecho la más interesante como para rescatar algunas de las lecciones en materia de igualdad de género que se podrían trasladar al tema de tierras. Primero que nada, la reforma previsional asegura una pensión básica solidaria para no cotizantes o cotizantes que no lograron ajuntar el volumen mínimo de cotización y por supuesto que esto favorece a las mujeres que no lograron cotizar a lo largo de su vida. Pero más allá de eso, establece elementos muy particulares como un bono por hijo nacido o por hijo adoptado para la compensación en su cuenta individual de aporte por el tiempo que no contribuye por crianza. Es decir, todo ese tiempo que la mujer no está trabajando porque se dedica a un proceso que aquí sí es biológico, ¿no? Por estar embarazada, por estar lactando, entonces hay un tema de equidad en el cual le compensan ese tiempo, incluso por tema de crianza. Tenemos también en esta ley una compensación por divorcio o por separación, es decir, cuando las personas se separan, se puede exigir un traslado de la cuenta del hombre a la cuenta de la mujer por el tiempo que la mujer estuvo viviendo con él. Entonces, es una compensación. Otro elemento que considera es la separación de costos del seguro de invalidez y sobrevivencia. Este tema es peculiar porque va más allá incluso del tema de las pensiones. Casi todos nosotros que estamos aquí sabemos que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres y si no, bueno, se los voy comentando. En general, en la mayoría de los países la diferencia es de cinco años. La mujer vive más. ¿Dónde está el sexo débil? La mujer tiene una esperanza de vida mayor y por ello, actualmente hablando, cuando uno calcula el costo de un seguro de muerte debería de ser menor para la mujer porque tiene menor probabilidad de muerte. Entonces, es lo que están haciendo también en Chile. Le van a cobrar menos a las mujeres que a los hombres por los seguros de supervivencia. Le cobran acorde a la realidad. Pues bueno, son temas interesantes, relevantes que podrían ser rescatados, ¿no? Un último ejemplo que se analizó en este estudio fue el gasto etiquetado de las mujeres y la igualdad de género en México. Y aquí nada más hago una mención puntual porque dado que es el tema en este país, bueno, se podría analizar más a profundidad. El tema es que el objetivo es hacer efectiva la política de igualdad de género mediante la asignación y aseguramiento de recursos públicos. Traducido en otro lenguaje, la idea es romper la barrera del argumento de que no hay recursos para este tema. no dejo nada más así. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, para hacer una reflexión final, de todas estas experiencias, elementos fundamentales que habría que retomar es que se combina en el reconocimiento de la mujer como actor pero como sujeto de derechos también con la representación de la misma en todos los roles. Entonces, aquí hay un tema importante porque es la participación de la mujer incluso desde la definición de las políticas públicas en todo el proceso. En ese sentido, también se analiza todo el ciclo de política en su conjunto. Desde la ruta legislativa que establece las normas y aquí pues habría una mención al respecto de que muchas personas que están trabajando, muchos funcionarios que trabajan desde los programas públicos se habrán enfrentado con el reto de que no existe una ley que ampara lo que están haciendo, que al buscar las leyes a veces no están muy claras. Entonces, el cobijo que da una ley bien diseñada para después implementar las políticas públicas es fundamental. Después, obviamente, como vimos, hay muchos países donde existen las leyes pero el reto también es que se apliquen las normas. Por ahí mencionaban en algún momento el tema de que los funcionarios públicos no tienen esta perspectiva de género. Entonces, tienen el mandato de hacerlo pero no lo hacen porque no tienen esta perspectiva. es una cuestión cultural. Yo pienso incluso que este tema de género es intergeneracional. El hombre que juega con sus pequeños, con sus pequeñas a hacer la comida, le está transmitiendo al hijo que es normal. cuando una persona dice, no, es que la mujer a la cocina, bueno, pues sí, a lo mejor sí, pero para que sea una chef de talla internacional, la chica, no es para que se quede a las labores domésticas. Entonces, la transmisión intergeneracional es fundamental. Bien, otro tema que se rescata de las políticas es el tema de la gestión, identificar los resultados, los impactos, analizarlos, ver realmente lo que funciona y lo que no. La voluntad es también un tema fundamental y la sostenibilidad. En este sentido, resalto que se está generando un nuevo tipo de institucionalidad, una institucionalidad que no es cerrada, que no es yo tengo mis datos y no los comparto, yo tengo mis programas y no los articulo. Es una institucionalidad más abierta, más coordinada, que logre tener políticas más integrales. La idea es trascender el discurso, por supuesto, hacer alianzas entre actores sociales, aquí están actores de sociedad civil, perdón, esas alianzas son importantes. Cuando se plantea una política, pero también una ley, hay que tener un sustento técnico que la vale, tener información clara, oportuna, verás, del problema, como bien lo decía el ponente de la mesa anterior. Hay problemas, lo estamos diagnosticando, tener el sustento del problema nos va a llevar a la solución más fácilmente. Y por supuesto, asignar recursos humanos, materiales y dar un seguimiento y una evaluación. Bien. Desde la CEPAL, nosotros estamos convencidos de que este tipo de iniciativas son importantes para lograr la igualdad de género. Toda América Latina tiene, como ya les digo, el tema de que ha logrado plantear derechos de igualdad, romper ese techo de cristal para el tema del acceso a la tierra. pero ahora el traslado es a la práctica. Aún no se da el acceso efectivo y la pregunta sería ¿por qué? Usos y costumbres, tradiciones. Entonces, buscar en esas explicaciones, en esas razones por las cuales no se da ese acceso efectivo puede ser un elemento fundamental para el diseño de política y de leyes. Y la pregunta fundamental aquí es ¿cómo se puede cambiar esto? Pues este es el reto. Nosotros proponemos que se hagan políticas integrales, que dialoguen los sectores, los actores, que se hagan acciones positivas. Ya lo normativo tal vez no da para más. Entonces, la acción positiva, como les decía, no solamente decir ya tienes el derecho, sino impulsar ese derecho, fomentarlo. Hace un rato me gustó una frase que comentaba alguien que decía fomentar la presencia de las mujeres. Yo iría más allá. Yo diría fomentar la autonomía de las mujeres en el campo hacia la igualdad. Y un tema clave que como ustedes pueden ver aquí se denota muy fehacientemente es para esto se requiere creatividad. Hay que ser muy creativos en este proceso. Y en ese sentido la CEPAL estará gustosa de apoyar en este proceso de creatividad. Siempre estaremos con las puertas abiertas para trabajar conjuntamente con estos temas. Yo les agradezco mucho. Espero no haberme extendido demasiado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor y maestro Humberto Soto de la Rosa. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Para las que desean participar con todo gusto. ¿Todo fue muy claro o ya tienen hambre? La bienvenida a la licenciada Aida Marina Arviso Rivas quien viene con la representación de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano lo que hoy conocemos como Sedato. Bienvenida. Y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy feminista yo creo que desde que nací tengo estudios de género. Fui diputada coordinadora del grupo parlamentario en la 60 legislatura. Estuve trabajando temas específicamente de género y fue en mi legislatura donde impulsamos lo que hoy se llama anexo 3 que es el presupuesto etiquetado de género. Luego me fui a trabajar con los militares a la Secretaría de la Defensa Nacional y como ahí no se aceptan civiles y menos mujeres y menos de izquierda y feministas pues tuvimos que solicitarle al presidente Caldenor en aquel tiempo que nos diera un nombramiento especial para trabajar con ellos y ahí impulsamos la Dirección de Derechos Humanos el Observatorio de Género y la Unidad de Vinculación Ciudadana para el Ejército ahora estoy trabajando en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano con la Secretaría Robles y antes estuve en Desarrollo Social entonces yo quiero ya no quiero ahondar en lo que dijeron mis compañeros nosotros somos cabeza de sector ya estuvo con ustedes el Procurador Agrario estuvieron gente del Registro Agrario Nacional y les plantearon los temas que tienen que ver con la problemática que no la problemática que no queda ahí respecto al tema del empoderamiento de las mujeres en el espacio rural yo quiero decirles lo que ya todo mundo sabe que un país desarrollado se mide por el avance de sus mujeres es decir la condición social en la que estemos las mujeres dice cuál es hacia dónde va y cuál es el rumbo del país la CEDATO tiene algunos programas que fortalecen de alguna forma el empoderamiento de las mujeres solo de alguna forma cuando da subsidios para acciones de vivienda tanto para las mujeres de las zonas de ciudades como de la zona rural también subsidios para otro tipo de beneficios para las mujeres sobre todo para adultas mayores y para las jefas de familia yo estaba escuchando con mucha atención y lo he venido estudiando durante casi toda mi vida la problemática de género pero lo que sí quiero decirles es que hoy el 80% de la población de este país vive en las ciudades es decir el campo se está quedando solo con la problemática que esto representa que por ahí decía alguna señora hay que ponernos a trabajar porque el 2050 está a la vuelta de la esquina y nos vamos a quedar sin una producción que nos va a dar de comer a todos ¿qué se tiene que hacer? lo que se tiene que hacer es generar empleo formal mientras eso no exista se tiene que buscar las alternativas que sean necesarias para que la gente regrese al campo a producir la tierra esto yo seguramente ya lo escucharon durante todo el panel y durante todo el tiempo yo les voy a hablar ahora un poco de lo que está sucediendo en el otro lado en la otra cara de la moneda ¿qué sucede cuando la gente del campo se va a la ciudad y en qué condiciones? y entonces en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano estamos enfrentando las dos problemáticas por un lado se está tratando de desde las facultades que tiene la Secretaría agilizar todos los procedimientos que tienen que ver con la tenencia de la tierra con todo lo que les platicaron ya mis antecesores de la propia de este sector pero sin embargo este otro problema que estamos enfrentando hoy en la Sedatu que tiene que ver con el asunto de las ciudades hay tres hay tres cosas que tenemos que yo tengo que platicarles respecto a lo que se está haciendo para fortalecer a las mujeres desde nuestra desde nuestra desde nuestra área y desde nuestras atribuciones pero antes que todo déjenme decirles que bueno que en todas las Secretarías de Estado hay unidades de género es decir la Administración Pública Federal hoy está dotada de unidades de género las cuales tienen mandatos muy claros que es transversalizar la perspectiva de género y institucionalizar y eso significa que en todas las Secretarías de Estado todos los programas que cada una de las Secretarías tenga tienen que tener perspectiva de género y eso con que se come es bien complicado porque como decía aquí el compañero se necesita voluntad política y llegar a trabajar al interior de la Secretaría fortalecer este mandato adicionalmente generar mejores condiciones de vida para nuestras propias compañeras al interior de las Secretarías es complicado se necesitan recursos se necesita voluntad política de la cabeza afortunadamente yo tengo una secretaria que está consciente del tema que ha sido feminista igual que yo toda la vida y eso me facilita las cosas para trabajar con los señores ¿de qué se trata? pues de que es un tema cultural o sea esto viene de toda la vida ¿desde cuándo? pues a lo mejor desde que es un tema nosotros venimos de la cultura occidental si nos vamos más lejecitos pues los griegos son los que los que nos heredaron esta cultura y bueno ellos tenían dividían el mundo en dos el espacio doméstico el oico donde estaban las mujeres y los esclavos que no tenían nada que decir y el espacio público que era la polis donde decidían los hombres sobre filosofía sobre política sobre lo que ustedes quieran y las mujeres simplemente servían para reproducir la especie porque como decía Schopenhauer eran entes de cabellos largos e ideas cortas entonces eso lo heredamos hasta esta época y así venimos construyendo el mundo de los hombres y para los hombres evidentemente ha habido muchos avances en nuestro sistema legal o sea hemos hecho leyes yo hice leyes la senadora hace leyes tenemos una cantidad impresionante en términos jurídicos que fortalecería el derecho de las mujeres a todo tenemos tenemos la absolutamente igualdad jurídica lo que no tenemos es igualdad real y eso que comentaba el compañero es el techo de cristal o sea no lo podemos romper porque aunque tengamos toda la igualdad jurídica a la hora que llegamos a pretender tener espacios de poder y avanzar pues hay algo que nos detiene y que tiene que ver con esta visión que tiene quien toma las decisiones de que eres mujer y por lo tanto mejor no porque a lo mejor te embarazas o mejor no porque lo que sea porque no puedes ir en las noches a discutir los asuntos de política en un bar es decir esa es la problemática real a la que nos enfrentamos las mujeres entonces si tenemos una bronca que tiene que ver con dos elementos fundamentales el empoderamiento de las mujeres y una vida libre de violencia esos dos esos dos elementos si nos si nos centramos a qué es lo que atora a las mujeres en la toma de decisiones para qué hacer con su vida suponiendo que todos lo tuviéramos es el empoderamiento económico es decir tengo empleo no tengo empleo y una vida libre de violencia porque el que tengas trabajo no significa necesariamente que estés liberada yo en algún momento de mi vida tuve trato y atención con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y yo me sentaba y les decía a ver haz cuentas cuánto ganas pues gano dos mil pesos entonces no puedo dejar a mi marido porque mis hijos de que van a comer cuánto gana tu marido ochocientos pesos en la obra y cuánto te da pues trescientos pesos porque se lo toma todo bueno entonces quién está manteniendo a quién es decir si no tenemos esos dos elementos como resueltos y si el estado no nos ayuda a resolverlos pues es muy complicado que entonces la condición de las mujeres de este país avance y por lo tanto este país sea un país desarrollado tenemos todos los mecanismos tenemos un instituto nacional de las mujeres que nos está marcando la pauta con programas con el proigualdad con todo para que hagamos lo que tengamos que hacer entregamos cifras y tal ahorita lo que estamos haciendo en las por lo menos en la secretaría donde yo estoy y en mi unidad es establecer indicadores de género para ver si es cierto que los programas tienen perspectiva de género porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace si tú me dices que en el programa de rescate de espacios públicos arreglaste una plaza donde viven donde pasan por esa plaza no sé 30 mil personas de las cuales el 56% son mujeres ya tienen perspectiva de género no mijito eso no es la perspectiva de género eso no es beneficiar a las mujeres y entonces cuando las mujeres llegan a la ciudad imagínense ustedes una ciudad no el distrito federal imagínense una ciudad de cualquier estado de este país pequeña o un pueblo que tiene su plaza tiene sus espacios públicos que ya se puede considerar una ciudad a partir de que tiene 32 mil habitantes bueno vamos a suponer a ese tipo de ciudades que tiene mercado que tiene este que tiene la policía que tiene todos los servicios entre comillas que tenemos que hacer nos enfrentamos a una problemática muy seria a los servicios al acceso a los servicios a la movilidad pero sobre todo al tema de la violencia contra las mujeres en las calles hemos hablado y hablamos mucho tiempo siempre de la violencia contra las mujeres intrafamiliar y hablamos 25 de noviembre y la violencia contra las mujeres intrafamiliar o familiar y tal y tal y hablamos de un ente ahí quien sabe quien la produce o sea siempre tenemos algo extraño que la produce pero no sabemos quien y hay referencias evidentemente que en las áreas rurales la violencia contra las mujeres y en los espacios indígenas es muchísimo más fuerte por justamente por este tema de la de la de la cultura yo quiero comentarles que en sedato hemos implementado tres programas o tres tres acciones fundamentales además de todo lo que se tiene que ver con género de todo esto que les dije que nos permiten atender a población que se encuentra en las áreas rurales y a población que se encuentra en el área en las zonas urbanas no necesariamente en las grandes ciudades como esta metrópile que tenemos ahora que estamos trabajando con grandes proyectos para irnos a Habitat 3 a ver cómo vamos a resolver el problema porque el problema hoy está en las ciudades en generar más espacios públicos más seguros iluminar las ciudades generar una movilidad donde las mujeres sobre todo las mujeres tengan la posibilidad de trabajar en un lugar y que su espacio su casa esté cerca del lugar donde trabaja hoy Infonavit va a implementar un programa de crédito de cambiar tu crédito si tú vives en Nesa pero trabajas en Cuapa pues llevar tu crédito a Cuapa para que a ti te den una casa ahí porque tú trabajas ahí y así puedes cambiarte tres veces de trabajo así tendrán que cambiarte tres veces tu casa porque eso significa generar una movilidad que permita a las mujeres sobre todo a las mujeres estar cerca de su casa porque están cerca de la escuela de los hijos porque están cerca de la guardería y eso permite mayor tranquilidad y sube la eficiencia del trabajo esto por supuesto perdón tiene que ver también con que las mujeres que están en los territorios más alejados necesita que el Estado reafirme sus derechos se los garantice y promueva como les decía no solamente el trabajo sino también la atención del cuidado infantil de los adultos mayores de las mujeres con capacidades diferentes porque las mujeres en esta tradición que tenemos tradición cultural patriarcal somos las cuidadoras de la humanidad y entonces el Estado tiene la obligación de cuidar a nosotros donde estemos en la ciudad o en el campo la convención de Belén do Pará que ustedes saben que a partir de la reforma del 2011 a la Constitución es obligada igual que la propia Constitución dice que violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte daño o sufrimiento físico sexual psicológico tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y esta violencia de género cuyas víctimas casi en la totalidad de los casos son mujeres el escenario es en un espacio cuando hablamos de espacio hablamos de territorio puede ser en el espacio privado pero en el espacio público también y esto es generado justamente por esta narrativa de subordinación y inequidades de las que les he estado hablando desde que abrí la boca hoy 7 mujeres son asesidadas cada día por el hecho de ser mujeres en este país el 50% de las mujeres de México reportan haber sufrido violencia por parte de su pareja 25% de las mujeres empleadas donde quiera desde la señora que trabaja en la casa hasta una alta ejecutiva ha denunciado que ha sido hostigada sexualmente en su trabajo el registro nacional de datos de personas extraviadas habla de la desaparición de 7185 mujeres que es desde el 2000 desde los dos sexenios anteriores y lo que va de este año aunque los hombres presentan más alta tasa de victimización existen ciertas agresiones que son causantes de altos niveles de temor y que afectan de manera específica a las mujeres es decir hay hechos vinculados con el poder ejercido sobre su sexo que es la agresión sexual y la agresión de pareja las agresiones que mayoritariamente se ejercen sobre los hombres como homicidios y lesiones carecen de una cosa carecen de una connotación sexual que eso es lo que nos aterra a las mujeres y es probable que normalmente son perpetradas por otros hombres en cambio cuando los delitos del mismo tipo tienen por objeto a las mujeres estos casos están claramente imbuidos de un componente sexual como es el caso de los feminicidios el temor resulta de la percepción de inseguridad en las mujeres que no solamente nos afecta a nosotras sino afecta a nuestras rutinas nuestra calidad de vida nos inhibe por ejemplo de hacer uso de los espacios públicos como lugares de mayor riesgo donde suceden esos hechos y no estoy hablando de ir al parque hundido aquí en el Distrito Federal sino de salir a una plaza en Ciudad Juárez o salir al parquecito del pueblo en uno de los ranchos de Nayarit en cualquier parte de México empoderar a las mujeres en sus territorios en las calles en los espacios en las ciudades y en las zonas periurbanas es fundamental la violencia siempre ocurre en un espacio físico y nos remite a cualquier cantidad de miedos y de cambios en nuestra conducta díganme ustedes de las que están aquí ¿quién no ha sentido miedo al subirse a un taxi? al subirse al metro aunque sea el rosa a pasar por una plaza oscura o pasar por una esquina donde hay un grupo de señores o de muchachos que no tenemos idea si son decentes o no son decentes pero por si las moscas mejor le doy la vuelta porque seguro por lo menos salgo sin falta pero saben que cuando hablamos de violencia que existe contra las mujeres en las zonas urbanas esta no se agota en los casos extremos de violaciones desapariciones y feminicidios hablamos también de fenómenos vinculados a la forma en que se concibe el desarrollo de las zonas urbanas donde empezamos a vivir ya sea pueblitos ya sea ranchos ya sea ciudades más pequeñas o más grandes y entonces estos fenómenos se generan así porque las mujeres no participamos a la hora de diseñar los espacios donde queremos vivir ya sea la zona habitacional ya sea el espacio la plaza pública de enfrente donde corren nuestros hijos les voy a poner un ejemplo hace poco fuimos a una comunidad en Guerrero en un pueblo de Guerrero cuando la secretaria Robles era secretaria de desarrollo social y era un debate entre los señores y las señoras del pueblo después de que con el plan nuevo Guerrero y después de las avenidas y del desastre natural pues había que reordenar todo eso querían ellos querían que se les pavimentara la calle y las señoras querían el agua o sea que llegara el agua la secretaria les dijo a ver vamos a quitarnos de broncas ustedes en una semana van a traer el agua a los señores y cuando regrese me van a decir entonces sí que quieren agua o pavimento y lo que me digan eso vamos a hacer que creen que pidieron los señores cuando regresaron el agua porque está en chino cargar el agua en botes pero como ellos no lo hacían pues no le hace queremos una calle pavimentada o sea el desarrollo urbano también refleja las asimetrías entre hombres y mujeres también refleja la discriminación de género más allá de las privaciones materiales que tenemos las mujeres ustedes ven una ciudad y pueden darse cuenta que ahí no estamos las mujeres presentes no están las personas con discapacidad ¿cómo hacer para acabar con este? pues es un problema serio en donde tenemos que conjuntarnos sociedad civil y gobierno y los tres órdenes de gobierno y con mucha voluntad política para poder hacer esto un trabajo de todos para todas hay experiencias documentadas de buenas prácticas como planteaba el compañero que han funcionado y que consideramos que son importantes y que trajimos una de estas buenas prácticas a México que es el caso de las caminatas nocturnas ciudades seguras para las mujeres hemos hecho algunas de ellas y tiene que ver con que cuando surge la urbanización surge la pobreza y cuando surge la pobreza pues tiene cara de mujer porque siempre las más pobres entre los pobres en el rancho en la ciudad o en el pueblo somos las mujeres entonces este con los aumentos que ha habido de violencia de diversa índole y todo lo que les he contado teníamos que pensar cómo hacer para construir espacios más seguros para las mujeres en esta línea de preocupación no somos los inventores este ejemplo de buena práctica nos la trajimos de una red de una organización de una asociación civil que está en América Latina que se llama Red Mujer y Habitat que está trabajando todos los temas son arquitectas que están trabajando este tema y que finalmente con esta preocupación ellas hicieron un sistema que nosotros replicamos aquí en México y que son las caminatas exploratorias parten de un concepto muy sencillo que es reconocer con las vecinas y los vecinos pero sobre todo las mujeres quienes son las que mejor conocen el territorio por sus experiencias cotidianas las que detectan los lugares y horarios potencialmente peligrosos y que lo hacen con las autoridades en este caso son las autoridades municipales pero nosotros lo hacemos con las autoridades municipales con las autoridades estatales y con las autoridades federales este es un convenio de Sego con Sedatu y con el gobierno del estado al que vayamos y con el presidente municipal de la comunidad a la que vayamos y lo que se hace es un recorrido donde las señoras nos van diciendo o sea es un recorrido que se dice nosotros nuestro camino en esta colonia que es la más pobre donde hay más violencia donde las condiciones son imposibles no hay movilidad aquí pasamos y aquí las niñas las tenemos que cruzar de aquí hasta de aquel lado porque en medio hay un terreno equidal que no hemos podido arreglar y entonces van a la preparatoria y a la secundaria de aquel lado y regresan a las 8 de la noche y hay que ir a recogerlas porque todo este terreno equidal aquí se colgó un niño ahí hay unos que hacen misas negras de aquel lado hay un exhibicionista aquí en aquella esquina venden droga es decir todas esas cosas y entonces que tenemos que hacer vamos reparando luminarias arreglando es tan sencillo claro se lleva sus millones de pesos pero finalmente están bien invertidos y eso les genera a las mujeres una gran seguridad de que en la noche y además finalmente nosotras nuestra unidad hacemos una reunión con las señoras del barrio les damos capacitación sobre este tema se arma un comité y ellas le dan seguimiento porque no es nada de que no cumples o sea cumples o cumples y es decir se le da seguimiento porque hay que regresar y hay que llevar una bitácora de lo que se está haciendo para que ellas finalmente sean las que cuiden se rehabilitan parques se rehabilitan y ellas abren las puertas de los parques y cierran las puertas de los parques y tienen el control y dicen lo que tienen que decir aquí en esa esquina vienen los policías municipales estatales federales todos y aquí se van bien contentos porque ahí venden droga y las señoras que ojo no los señores no tienen miedo de darle una lista así cerradita y le dicen ahí está miren estos son las señoras porque son las que cuidan en la comunidad porque son las que tienen a los hijos porque son las que sacan en la noche y tienen su puestito de gorditas porque tienen empleo informal entonces esas caminatas nocturnas nos han servido para darnos cuenta de en qué condiciones se encuentra la población se encuentran cosas terribles pero ojo que tienen solución con voluntad política y aquí independientemente de colores amarillos rojos azules todos han trabajado todos hemos trabajado porque vale mucho la pena y la gente lo reconoce como una actividad que permite que permite darle tranquilidad a las mujeres y entonces ellas se van a trabajar tranquilo porque en Juárez pues bajar a esa colonia este puerto puerto no sé cómo se llama es una colonia que está pegada al puente donde ahí se quedaron todos los migrantes que no pudieron pasar ahí hicieron sus casas en terrenos irregulares terrenos ejidales o sea hay que hacer todo un proceso para poder poner en orden todas esas tierras esas mujeres van a la maquila y llegan a las 2 de la mañana pero el camión ya no sube porque esas colonias no sube nadie porque tiene miedo cuando nosotras nos quedamos ahí nos quedamos hasta las 11 de la noche después no habíamos cómo bajar tuvimos que pedir un ride porque nadie nos podía bajar o caminando y entonces lo importante es que las autoridades caminen a esa y no le arreglen porque la primera que hicimos en Colima fueron y pusieron el foco entonces una señora cuando vamos caminando las señoras les van diciendo a las autoridades mire aquí dijo muchas gracias porque vinieron porque este foco hacía 20 años que no funcionaba pero ahora que usted vino mire ya que bueno es decir se puede se trata de voluntad política entonces es difícil pero cualquier organización con el manual con un acuerdo con su presidente municipal lo pueden hacer con el comisario ejidal lo pueden hacer porque es un tema que tiene que ver con la seguridad de todos no más que las mujeres nos encargamos de cuidar la seguridad de todos y la nuestra quien la cuida por eso aparecemos por ahí muertas y violadas etcétera otro programa que tiene la secretaría que es un proyecto importante se llama ciudad de las mujeres la ciudad de las mujeres es un modelo de empoderamiento para las mujeres que está basada en tres en tres elementos fundamentales perspectiva de género derechos humanos e interculturalidad este es un centro de atención integral el primero que se construyó lo construimos en Tlapa de Comonfort en la montaña de Guerrero y le da atención a las mujeres de los 19 municipios de la montaña ¿cuál es el objetivo fundamental de un centro de esta naturaleza? el empoderamiento económico de las mujeres indígenas porque efectivamente cuando trabajan las secretarías de estado todas están haciendo cosas pero si no hay una línea una línea conductora que permita orientar todos los esfuerzos hacia un mismo fin es muy difícil que salgamos adelante o sea tenemos que buscar mecanismos que nos permitan hacer eso sinergia los tres órdenes de gobierno y las secretarías de estado tenemos es una ciudad que tiene un modelo único incluso el proyecto arquitectónico es específico y se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollamos el modelo de atención integral hay atención a la violencia hay atención a la salud de las mujeres hay un módulo de educación colectiva hay un módulo de empoderamiento económico en ese módulo de empoderamiento económico todos estos módulos de atención fueron creados por consultoras expertas de las organizaciones de la sociedad civil todas y ese módulo conjunta a todas las secretarías de estado para que ahí lleguen a Tlapa a trabajar con las mujeres indígenas de toda la zona de la montaña por ejemplo Zagarpa abajo tiene cinco hectáreas donde está trabajando con las mujeres para es un campo experimental para que ellas vayan haciendo producción están haciendo cultivo de tilapia y entonces una vez que tengamos eso pues vamos a empezar a sacar para poderla vender el asunto es un modelo de empoderamiento no de entretenimiento y entonces tenemos un lugar donde se cuida a los niños llegan las señoras dejan a su hijo y se les pone una etiqueta para que porque hay señoras que se van sin el hijo entonces para que no se vayan sin el hijo pues se les pone ha pasado entonces se les pone la etiqueta para que los niños estén ahí hasta que la mamá termine sus actividades cuando a mí me invitaron a ver este modelo en El Salvador yo dije bueno México es uno de los países que más ha avanzado en el tema de género y que más le hemos puesto desde todos los espacios desde el ejecutivo legislativo organizaciones dije bueno que nos van a enseñar o sea fantoche pero cuando llegué ahí vi que había una especie de un clima diferente en el que las mujeres se sentían relajadas a gusto solas por eso se llama ciudad de las mujeres ahí no entran los hombres porque lo chistoso es que cuando llegan las mujeres indígenas de los diferentes pueblos de la montaña de Guerrero no llegan solas llegan con el comisario 5, 6, 7 aquí traigo a las mujeres aquí las vamos a atender se van a quedar todo el día no aquí las espero ya son de su propiedad entonces cuando el señor hicimos algunos dentro del modelo hay unas salas especiales donde les pasamos a los señores para que ahí se queden pero entra una capacitadora y les empieza a hablar de las nuevas masculinidades y porque o sea ser hombre no significa tener que pegarle a las mujeres es decir se trabaja con ellos entonces cada modelo de atención cada módulo tiene su modelo de atención y está trabajado por todas las secretarías de estado intervienen ahí los diferentes órdenes de gobierno nos apoya mucho el DIF de Tlapa ha trabajado mucho está trabajando con nosotros el gobierno del estado acaba de llegar tenemos que volver a sentarnos y platicar con ellos porque el módulo de una vida libre de violencia tiene que ser especialmente atendido por el estado porque es un tema de este delito común lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar esta ciudad de las mujeres ha tenido tal éxito que del 21 de julio el presidente era inaugurado el 20 el 21 de julio al 21 de diciembre hemos recibido más de 20 mil visitas de mujeres estamos hablando del 10% del total de las mujeres de los 19 municipios de la montaña es un modelo que tiene 5 hectáreas de construcción por eso se llama ciudades enorme y también hay un módulo para las adolescentes porque ahorita comentaba el compañero hay un problema de alto índice de embarazo en adolescente en México altisísimo que no tiene que ver con un asunto de condición social de las mujeres porque estamos reportando embarazos en adolescentes en estados como Coahuila como Baja California que tú dices bueno lo entendería Chiapas Oaxaca no entonces pero ese módulo está hecho para que las chicas tengan tengan otras opciones se les den herramientas para que puedan buscar otras otras condiciones de vida que no tenga que otras cosas que no tengan que ver con solo casarse tener niños y punto y a veces ustedes saben en las áreas indígenas y rurales pues básicamente a veces son hasta obligadas todavía tenemos traductoras porque hay tres lenguas las que la náhuatl la musgo y otra que son las que se manejan más en esa parte de Guerrero estamos por supuesto trabajando para construir otros el siguiente es en el estado de la senadora en Michoacán tenemos ahí un tema de que va a ser en tierra caliente en Huetamo creo que también es un centro regional que tenemos que cuidar donde se se ubica y a quien da servicio es decir como es un es un es muy grande entonces es el siguiente que se construye y el otro que vamos a construir es en Querétaro en la parte del estado en la ciudad de Querétaro arriba porque el gobierno del estado de Hidalgo está construyendo uno en Tepeji del Río entonces Tepeji del Río le puede dar servicio a los algunos de los municipios de Querétaro es un centro de atención integral gratuito llegues de donde llegues no te cobran un peso te dan la atención a la salud todo el área de ginecológica toda la parte de atención a la violencia le dan seguimiento etcétera tenemos alrededor de entre 80 y 85 mujeres que atienden del personal tanto de la Sedatu que es quien lleva la operación del centro de la ciudad como de las otras secretarías de estado cada secretaría paga la parte de la que se hace cargo porque es un costo más o menos considerable es alrededor de unos 20 millones de pesos al año el gasto operativo de cada ciudad de las mujeres pero vale mucho la pena creo que ese es un ese es un proyecto que es muy importante y que de repente pues hay muchos gobernadores que quieren pero no tenemos para tanto hay que decirle a las senadoras que lo revisen en el presupuesto a ver si nos dan para perdón a las diputadas para que nos para que nos apoyen con el tema y otro otro de los de los proyectos que se están ahora trabajando es el cuarto rosa hay hay viviendas que tienen una sola habitación ya sea de infonavit sobre todo pero también viviendas que construyeron las propias personas con sus recursos en terrenos ejidales ilegales en las zonas periurbanas de las ciudades y que tienen una sola habitación y entonces el objetivo de este cuarto es fundamentalmente proteger a las niñas del hacinamiento genera violencia genera abusos genera muchísimas cosas y entonces es darles un espacio propio en la vivienda por eso se llama cuarto rosa el reto de esta que es el reto que le toca a mi unidad es que mecanismo vamos a utilizar para garantizar que ese cuarto se use para lo que fue hecho porque ese es el problema que tenemos luego hacemos cosas y resulta que no son para lo que el objetivo no se cumple entonces hay que hay que tener un mecanismo especial para porque tampoco es así todos los cuartos rosa son para familias que viven nacinadas esto también puede ser una ofensa para determinadas familias y bueno nosotros somos pobres nosotros vivimos amontonaditos pero somos decentes de aquí es decir no el tema es es un espacio para las niñas porque las niñas y las mujeres tienen derecho a su propio espacio y todo esto está enmarcado en los proteger los derechos de las mujeres entonces dentro de las no podemos separar la parte rural de la parte urbana porque esto se nos convierte luego en un en un problema este tenemos que trabajar coordinados tenemos que trabajar en integralidad tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno en conjunto para eficientar recursos tenemos que trabajar los tres poderes para eficientar recursos y tenemos que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil porque las organizaciones de la sociedad civil saben donde están los problemas y luego a veces nos ayudan digo yo gracias porque nos ayudan con la chamba porque porque hacen la detección de necesidades hacen investigación sobre cosas y eso nos permite a nosotros tomar decisiones más acertadas siempre y cuando la participación de las organizaciones esté con nosotros sino el gobierno solo no puede y las ONG tampoco muchas gracias vamos a abrir un espacio pequeño de preguntas y respuestas si es que las hubiese ya vamos la invitación de la publicidad servidor por hablar con los principales dirigentes de los transportes públicos de la ocupación de la URN con uno de poder una página con el otro de un ícono 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 y que se ha un autobús trasladarse La febril es por lo que tenemos que ver, porque es el ámbito de la situación. Y en otras partes de las instituciones, es que efectivamente hay una movilidad integral, con un piso parejo, mismos derechos, mismas condiciones, mismas reglas de operación. El gobierno no le apuesta a que haya esa movilidad, que haya esa integralidad. El parte, el favor de las mujeres que realmente se viajan en esas condiciones, es imperdonable verlas ahí. O sea, tienen que salir de desfogar para tratar de hacer ese trabajo, que dejan abandonados a sus hijos la mayor parte del tiempo. En muchos de los casos, las mujeres son madres, porque hoy que me dejo que la totalmente identificación de la senadora, que es un contexto, porque yo estoy observando, tengo a mis mientas, tengo a hermanas, y la verdad es que es ofensivo que no se esté trabajando, que no haya una idea silencia de parte del Senado ni del sistema de diputados, que estén orientados a observar qué está pasando con el transporte público y el pasajero. En la Ciudad de México, y pronunciarse en favor, precisamente, de esa movilidad, que es algo que genera garantía de seguridad a las mujeres. Yo, a Marcial, lo que se ve hace algunos años, en una zona, porque quería meter un carril de transporte público, en una zona, lo digo, a obligar a mujeres, a niños, a adultos mayores, a caminar en una zona de solado. Afortunadamente, logramos separar el proyecto de que existiera el camino de la droga. Y en muchas ocasiones, como Estado de Córdoba, estas políticas públicas, con Cerva de Taxi, hace muchos años, yo recuerdo, desde 2004, combatimos a los taxis piratas a las pantallas. Afortunadamente, logramos, después de seis años, que estábamos en el mercado, es emitir hasta que son licencias que hubieran filtros, precisamente, para la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, interviniera. Y hoy vemos que hay un inicio muy importante de parte de la propia Secretaría de Seguridad Pública, que no está cumpliendo con la obligación que es velar por la sociedad de los habitantes de la Secretaría de Seguridad Pública, y en particular del transporte público, del pasajero de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, es formidable, ya que también se vea desde el Senado, esa posibilidad de que haya movilidad nacional, que sea un tema que esté en la agenda de la Cámara de Diputados, del Senado, de la Asamblea de Diputados, de la Asamblea de Diputados, que es un tema muy raro, pero la verdad es que es muy importante la movilidad para darles seguridad a las mujeres. Comentaba ya cerrando que es absurdo que movilicemos a más de 20 millones de habitantes en la Cámara de Diputados y que no le estemos comunicando nada a nuestras mujeres, a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. En el transporte público, la publicidad es una publicidad para los movimientos de atarras, para los vivas, situaciones que no tienen nada que ver con las garantías y los derechos de las manos indiferentes, que no tienen nada que ver con las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia de todas y de todos ustedes. Queremos también agradecer la presencia desde el inicio de nuestro foro a la Secretaria Técnica de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, a la licenciada Josefina Bravo Rangel, muchas gracias, que nos ha estado acompañando. Y bueno, pues a Aida, muchas gracias. Humberto, muchas gracias. Les apreciamos mucho, pero mucho de su presencia. Y les vamos, permítanos hacerles entrega de estos reconocimientos con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las presentes y a todos los presentes, y a los que seguramente desde el canal del Congreso habrán de escucharnos las y los mexicanos en este foro que hoy hemos tratado con el tema de las mujeres. A nombre de la senadora Luisa María Calderón, que es la presidenta de esta comisión, de la de la voz María Hilaria Domínguez, a Luis su primera secretaria, y del senador Adolfo Romero Llamas, muchas gracias, así como del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, y del senador José María, José Marco Antonio Olvea, muchas gracias a todas ustedes. Les damos nuestro más cumplido agradecimiento en este de su presencia, de la participación de todas y de todos a este tema tan extraordinario, que seguramente de este habremos de sacar las mejores propuestas de legislación antes de que termine este periodo, porque de eso se trata, de llevarlas antes que terminemos el 30 de abril, y regresando tengamos otra avanzada en el tema de género y de igualdad de las mujeres mexicanas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.